Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén muy bien. Como siempre, dándole información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, quiero comentarles mi crónica de hoy. Tiene que ver con una historia súper, súper interesante y es el caso de una pareja. Una pareja es un caso súper raro, súper especial. Es una pareja que el tipo iba en la motocicleta con su novia atrás. Y pues obviamente ellos venían de tomarse sus tragos y pues venían con sus ganitas ya de tener su intimidad. El tipo cometió un error de tránsito. Él no prendió sus luces de la motocicleta. Todos sabemos que la ley de tránsito en Estados Unidos indica que las personas en motocicleta tienen que llevar sus cascos y también tiene que llevar las luces prendidas obligatoriamente. Pues estos individuos no llevaban ni, al menos ella no llevaba sus cascos, él sí. Pero él no había prendido las luces, se le olvidó prender las luces. Lo paró un policía. Cuando el policía lo interrogó, se dio cuenta que olía mucho a licor y vio que ella llevaba un seno de fuera. Ella andaba medio provocativa y se le había salido un seno. Entonces el policía viene, le hizo la prueba al conductor y él no pasó la prueba de DUI, la prueba de manejar intoxicado, la reprobó. Entonces fue arrestado por acusado de manejar intoxicado. Pero a ella la acusaron de cometer un acto indecente en la vía pública y es el hecho de ir con el seno de fuera. Pues resulta ser que cuando estaban en la patrulla, el policía llegó a su departamento policial, entró al precinto a hacer una vuelta. Fueron cuestión de siete minutos lo que se tardó, pero el carro obviamente bien encerrado con llave y prendido para el aire acondicionado y todo. Pero resulta ser que esta pareja no se aguantó las ganas y ahí, como pudieron, se desnudaron y estaban en plena acción. Cuando el policía regresó, vio que el carro estaba, pero que se movía. Y el policía viene, terminó, se abrió la puerta y vio que estaban desnudos los dos teniendo su intimidad. Y los tipos le dijeron, ellos iban para un hotel. O sea, ellos iban a pasar un rato a menos, a disfrutarse mutuamente. Pero como no los dejó el policía, los arrestó, pues terminaron haciéndole la patrulla. Obviamente le sumaron más cargos, pero cuando bajaron al tipo para separarlos, el tipo se echó a correr desnudo. Lo arrestaron al final, lo recapturaron, pero hasta de hecho hasta lo acusaron de haberse robado a las esposas del policía. Entonces, el punto es que esta clase de historias, dice Patricia, qué lindo, qué romántico. Bueno, Patricia, pues mira, es algo raro y inusual, pero pues cada cabeza es un mundo y uno no sabe si realmente eran tantas las desesperaciones que se tenían mutuamente, pero eso es lo que hicieron. Terminaron arrestados en la cárcel, a ella le dieron una fianza de 12 mil 500 dólares. A él no le dieron fianza, a él lo que le afectó fue haberse corrido del policía con las esposas puestas, eso le afectó. Entonces, a él no le dieron fianza, pero a ella sí. Y la pregunta verdad del millón es, ¿valdrá la pena terminar en un problema legal así solo por una estupidez de esas? Dice Freddy, dice Neidy, qué romántico, romántico, tener sexo en una patrulla, policial, esposado, bueno. Y eso es lo que ocurrió con esta pareja, ¿no? Ahora, eso fue en Florida, Florida, y ambos pues fueron arrestados, él salió libre, ella salió libre, perdón, él siguió preso, acusado incluso de tratar de robarse una esposa, esposa del policía. Y casos como estos no son interesantes porque vemos allá afuera la necesidad que hay de, dice, ellos sí gozaron en realidad, dice Jonathan. Bueno, un caso raro. Ahí están las fotos medio curiosas de ellos, está en este enlace que acabo de poner en este video, ahí están las fotos interesantes de los tipos. Ella iba con una, en bikini, básicamente en bikini iba con un seno de fuera cuando el policía los paró y ellos le confesaron de que ellos iban a buscar un lugar solitario para tener su relación, ¿no? Entonces, pero él no los dejó, los arrestó, el oficial cumplió la ley porque él iba borracho y ella cometiendo un acto y obsesión en la vía pública. Los dos fueron arrestados. Pero ellos dijeron, como sea, por la buena o por la mala, de que lo hacemos, lo hacemos y en la patrulla lo hicieron. Súper interesante el caso. Sin duda alguna, ¿no? Algo, dice Omel histórico. Pues no sé si es histórico, pero bueno, le que pasó, pasó. Dice, ¿qué estupidez más grande? Dice Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen, exactamente. Son casos de la vida, ¿no? Dice, bueno, para estar en el caso de la doctora Polo. Así es que cuídense, mi gente. Dios los bendiga. Estos amigos, su reportero Mario Guevara, dice, y ya le envisaron al marido de ella, dice. Pues quién sabe, César, a lo mejor, a lo mejor tendrá marido, a lo mejor, ¿no? Dice, es normal, también somos animales con instintos, dice Kabil. Pues es posible, así se actuó. Ellos actuaron de esa manera, dice. Dice, con Sofía Vergara yo sí me atrevo, dice Pedro. Ay, Pedro, Sofía Vergara ya está grandecita. Nuevas aventuras, dice Ersemio. Sí, definitivamente, nuevas aventuras buscando tonteras. Bueno, mi gente, voy a leer, dice, no esperaron el 14, dice. Y es verdad, son cosas muy interesantes en este 14. Los que celebran el 14, yo, lo personal, a mí el 14 es un día comercial. Yo no le doy gran, mayor prioridad a eso. Para mí me da igual. Uno no tiene que esperar ese día para regalar algo, para mostrar una muestra de cariño, ¿no? Ese es puro cuento. Dice, ay, Dios, una aventura de esas, dice. Es buena, pero en la usa, dice. Pero no en la usa, dice. Exactamente. Dice este, dice, vamos a ver. No, dice una mala palabra, no la puedo repetir. Dice que ahora le van a hacer el sexo a él ahí adentro y van a terminar con su deseo. Pues, ¿quién sabe? A lo mejor no, porque no fue violación. No fue violación. ¿Cómo se va a llamar la película? No, no fue película, es algo real. Pero bueno, mi gente, cuídense mucho. Los dejo. Dios los bendiga a su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí y compartan este video. Qué chistoso, dice Débora. Bye, bye.